¡Oh! ¡Vamos a volver! Sí, señoras, señoras, amigos de Somos Jujuy, un día volvió el informante deportivo. ¡Vamos a volver! ¡A volver! El encuentro que debían disputar Gimnasia de Jujuy y Old Boys por la fecha 8 de la Primera Nacional se postergó hasta nuevo aviso. El Albo iba a viajar hacia la provincia en avión, pero por el paro de Aerolíneas Argentinas no podrá hacerlo. Será el único partido de la Superliga y la Primera Nacional que deberá reprogramarse. La actividad comenzará a partir de las 18 horas con un encuentro de mini básquet que tendrá la participación de 5 equipos de la provincia. El juego de mayores se disputará a las 20 y 30. La entrada será un alimento no perecedero que serán entregados a los comedores de la provincia. Será este sábado y tiene como objetivo ayudar a un joven de 16 años que necesita viajar a Buenos Aires para realizar su tratamiento. Se jugará desde las 9 de la mañana en la nueva cancha sintética La Soñada y el valor de la inscripción tiene como costo 100 pesos por persona. Las inscripciones se realizarán hasta hoy viernes en horas de la noche y el costo de la inscripción es de 300 pesos por dupla. Al contar con una sola cancha en el Club Luján, por la mañana se disputarán los encuentros en la categoría femenina, mientras que por la tarde los de la masculina. Y es tan importante el informante que mirá cómo nos esperan. Con la comida lista. Chao, nos voy a comer. Buen fin de semana. Chao. A comerla. Chao.